Con pétalos de rosas en la cama Nos acompaña una canción Tu cabeza recostada a la almohada Tu perfume en mi habitación Olvidaremos todo lo que pase No mires a tu alrededor Tú concéntrate en mí Como yo lo haré en ti Y empezaremos con la acción Las luces moradas, champañas y velas Algo bien elegante Las copas doradas, musiquita bella Una noche excitante Las luces moradas, champañas y velas Algo bien elegante Las copas doradas, musiquita bella Y empezaré Apagaré la luz y cerrarás los ojos Disfrutarás de la imaginación Tu piel desnuda se perderá entre mis ojos Y encontraré todos tus puntos de estimulación Tu cuerpo y yo Dejaremos Que los fluidos abrasen entre los dos La satisfacción que tendremos tú y yo Ser inolvidable no habrá una comparación Sueño con verte en desnuda tirada en mi cama Con humo de incienso Toda tu ropa interior en el suelo Así es como yo te pienso Esto se irá en ascenso El momento será propenso Para fundirnos en fase de acción Y dejar atrás de suspenso Para situaciones como esta Tengo las velas que yo compré en marzo Adornaremos esta habitación con las luces de cuarzo No mire ese reloj Que ya está amaneciendo Afuera se ve todo blanco La nieve ya está cayendo Las luces moradas, champañas y velas Algo bien elegante Las copas doradas, musiquita bella Una noche excitante Las luces moradas, champañas y velas Algo bien elegante Las copas doradas, musiquita bella Y empezaré Apagaré la luz y cerrarás los ojos Disfrutarás de la imaginación Tu piel desnuda se perderá entre mis ojos Y encontraré todos tus puntos de estimulación Apagaré la luz y cerrarás los ojos Disfrutarás de la imaginación Tu piel desnuda se perderá entre mis ojos Y encontraré todos tus puntos de estimulación Gracias por ver el video.